Música Estamos en Villanueva, en la puerta del CIP Bueno, la verdad que muy contento porque estamos haciendo 200 metros más de asfalto en este barrio Estamos en la calle San Lorenzo La verdad que es muy importante para nosotros porque esto nos permite seguir ganando la batalla a las calles de tierra Obviamente esto mejora la transestabilidad en el barrio Mejora la llegada del centro de salud Mejora la posibilidad que tienen los vecinos con los días de lluvia no tener barro Y los días de calor no tener tierra Así que también nos hace ahorrar mucho dinero en regador Y el mantenimiento de un suelo de tosca Así que bueno, son buenas noticias que obviamente seguimos buscando que los barrios de la ciudad cada día estén mejor Son fondos municipales que tenemos una licitación en curso que es de cerca de 30 cuadras Que se están buscando los mejores lugares para cerrar los circuitos que quedaban de tierra Para poder darle mejor condición a cada barrio de la ciudad Y bueno, hoy estamos acá Contento de poder hacer estas obras que realmente le dan a la ciudad Digamos una vista distinta Que le dan a los vecinos la posibilidad de vivir más dignamente Y bueno, contento de poder estar al frente de estas obras Estas 200 metros acá Hace que la calle San Lorenzo queda faltada en su totalidad Y esto realmente lo que genera en Villanueva es darle más crecimiento Así que bueno, son todas obras que generan que este barrio siga creciendo Y bueno, la verdad que muy contento de poder llevarlo adelante ¡Date San Lorenzo! Bueno, la verdad que es lo que hacemos ¡Date San Lorenzo! ¡Date San Lorenzo! ¡Hasta Rio! ¡Date San Lorenzo!